Ya estamos aquí, estamos de vuelta y ahora muy atentos. Llegan de Polonia, Turquía, Italia y Rumania. Una treintena de alumnos europeos han aterrizado en el Colegio Montero de Espinosa de Almendra de Józ con un solo fin, intercambiar culturas. La música ha servido para atender puentes entre nacionalidades y capacidades. La cordialidad, el trabajo, la amistad y la cooperación son la base de este proyecto Erasocos. Montero de Espinosa recibe alumnos y profesores de Italia, Turquía, Polonia y Rumanía. Lo hacen para vivir una jornada educativa y de convivencia cultural. Y vosotros, los alumnos de Montero de Espinosa, es quien habéis recibido a los chicos, ¿no? Sí. ¿Qué tal el recibimiento? Pues bastante bueno, bastante buena impresión y todo. Y vosotros, que sabéis de más y de sobre inglés, no habéis tenido ningún problema por comunicaros, ¿no? No, poca cosa. A ver, demuéstrame ese nivel. Ok, my name is Bruno, I go to the Lundies and I get a T2B1 in English. Madre mía, así cualquiera. Vamos a salir un poco de lo tradicional, de lo que se hace todos los días en las clases y vamos a aprovechar esta actividad para que los niños aprendan de otra forma. Van a seguir practicando y aprendiendo inglés, música, pero por otro camino. ¿De dónde estás? De Polonia. Polonia. De Polonia. Eso creo que lo he entendido. Arriba. El... TRI. El primer árbol, ¿qué nacionalidad tiene? Este árbol es el de nuestros compañeros de Rumanía, sí. ¿Y en total cuántos árboles vais a sembrar? Pues vamos a sembrar cinco. Uno por cada una de las nacionalidades, incluida España. Nosotros también vamos a dejar recuerdos de este proyecto. Y estarán para siempre en el patio, por lo tanto recordaréis siempre esta convivencia. Eso, eso, esperemos que duren muchos años. Nosotros los vamos a regar dentro del proyecto de ECOCENTRO. Una de las actividades es regar los árboles del cole. Así que esperemos que nos duren muchos años y que los tengamos siempre en nuestra memoria. Pues nada, terminamos, ¿no? Ya de echarles la tierra encima. ¿Vamos? Venga, todos juntos. ¡Vamos! Es que uno se siente un poquito ignorante porque aquí los chicos llaman aprendiendo inglés desde que eran así. Efectivamente. Nosotros tenemos una sección bilingüe y es muy pequeñito, desde tres años ya, los niños están aprendiendo inglés. Y hay algunos que hablan mejor que tú y que yo. Y yo quiero saber si algún alumno de otro país sabe alguna palabra española. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Estuvimos muy bien. ¿Qué tipos de colegios conviven en estas jornadas multiculturales? Pues tenemos un centro que es de niños con necesidades educativas especiales, otros centros de alumnos con sobredotación intelectual, otro es un centro ordinario como nosotros, un centro de educación primaria, y lo último es una asociación de profesionales italianos, de profesionales de la música. Esta convivencia no se entiende sin la música, ¿no? Es otra manera de comunicarse. Efectivamente, consideramos que la música es el lenguaje universal. Bueno, pues 37 alumnos han participado en este programa educativo europeo. El objetivo es intercambiar culturas. Y ahora, preparen el delantal.